Bienvenidos a su segmento de tecnología. Hoy les explicaremos algunos conceptos y precauciones para navegar en la web. Conozcamos qué es la ciberseguridad. Se trata de prevenir los riesgos que toda persona o negocio pueda tener en la red. You have received a new WhatsApp message. No es otra cosa que proteger toda la información de los equipos en la nube y el almacenamiento en cualquier dispositivo. Te voy a mencionar las amenazas más frecuentes. Hablemos del phishing. Es aquella forma de fraude en la que el atacante intenta obtener información particular, haciéndose pasar por una entidad o persona de confianza a través del correo electrónico u otros canales. ¿Qué es el ransomware? ¿Habías escuchado este término? Es un programa informático malintencionado que infecta el sistema y restringe accesos a archivos. Piden dinero a cambio de quitar esta restricción. ¿Lo sabías? Existe también el scam. Engaños o estafas de Internet que puedan llegar a través de spam o técnicas de ingeniería social. Buscan acceder a tu información personal convenciendo al usuario de la prestación de un servicio. Y por último, mucho cuidado. El robo de información. La información sin precaución puede ser siempre interceptada por terceros. Suele ir enfocado al robo de datos personales o fuga de información. Ahora que ya tenés conocimientos sobre los peligros en la web, aquí algunos tips. Acordate de mantener tu antivirus actualizado. Revisa que las descargas y archivos adjuntos sean de un sitio web confiable. Siempre duda de los correos electrónicos desconocidos. Cambia tus contraseñas frecuentemente. Y por último, cerra sesión cada vez que desconectes el dispositivo en el que estabas navegando.